Especialmente Te dedico a ti Esta canción Te la escribí Y si la escuchas por la radio Háblame Aquí está mi número Por favor háblame 8-8-2-14-15 Háblame por favor Espero tu llamada ansiosamente Yo sé de tu amor 8-8-2-14-15 No se te vaya a olvidar Escríbete en un papelito Contigo quiero hablar Por mucho tiempo estuve enamorado de ti Por mucho tiempo te quise hablar Pero te fuiste sin decirme a mí Y hoy te vengo a cantar 8-8-2-14-15 Háblame por favor Espero tu llamada ansiosamente Yo sé de tu amor 8-8-2-14-15 No se te vaya a olvidar Escríbelo en un papelito Contigo quiero hablar Contigo quiero hablar Por mucho tiempo te quise hablar Pero te fuiste sin decirme a mí Y hoy te vengo a cantar 8-8-2-14-15 8-8-2-14-15 Háblame por favor Espero tu llamada ansiosamente Yo sé de tu amor 8-8-2-14-15 No se te vaya a olvidar Escríbelo en un papelito Contigo quiero hablar 8-8-2-14-15 Háblame por favor Espero tu llamada ansiosamente Yo sé de tu amor 8-8-2-14-15 No se te vaya a olvidar Escríbelo en un papelito Contigo quiero hablar 8-8-2-14-15 Háblame por favor Espero tu llamada ansiosamente Yo sé de tu amor 8-8-2-14-15 8-8-2-14-15 No se te vaya a olvidar Escríbelo en un papelito Contigo quiero hablar 8-8-2-14-15 Háblame por favor Espero tu llamada ansiosamente Yo sé de tu amor 8-8-2-14-15 No se te vaya a olvidar Escríbelo en un papelito 9-8-2-14-15 5-8-2-14-15 1-8-2-14-15 2-14-15 3-4-23-15 3-4-14-15 3-4-15-1-4-15 Gracias.